Hola amigos de Autoville. ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis bien y os estéis cuidando mucho. De nuevo aquí en la brecha y os preguntaréis ¿Qué tengo aquí a mi espalda? ¡Tatatachán! El nuevo Volkswagen ID.4. ¿Qué es el ID.4? Un coche muy muy importante para Volkswagen por varios motivos. El primero de ellos porque es el segundo modelo completamente eléctrico de la marca volkswagen. En segundo lugar porque es el primer modelo eléctrico global de la marca volkswagen. Es decir que se va a vender así en todo el mundo. En tercer lugar es el primer sub eléctrico de la marca volkswagen. Y el último motivo que para mí es uno de los más importantes es el hecho de que el volkswagen ID.4 con este modelo volkswagen regresa a sus orígenes, a su esencia, a lo que siempre debió haber sido. Eso os lo explicaré un poquito después. Ahora vamos a conocer un poquito más en detalle en cuáles son las características del volkswagen ID.4 He de reconocer que el volkswagen ID.4 gana y mucho en vivo y en directo. Considero que las imágenes no le hacen justicia porque aquí la verdad que me está gustando y mucho. El ID.4 está basado sobre la plataforma MBB de propulsión eléctrica del grupo volkswagen. Mide 4,58 metros de longitud, 1,85 metros de ancho y 1,61 metros de altura. Y lo más importante, aunque es 12 centímetros más corto que el T1 Allspace, tiene casi la misma batalla, lo cual promete un gran espacio interior. Vamos a hablar del aspecto exterior del volkswagen ID.4. Dice Klaus Cicciora, antes conocido como Klaus Bischoff, el director de diseño del grupo volkswagen, que el ID.4 representa una suerte de evolución eléctrica del diseño y que en líneas generales es como un diseño que ha sido tocado por el viento. Todo esto es muy poético, pero ¿en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en realidad en líneas limpias, suaves, pero combinadas con ciertas líneas de tensión que le otorgan al coche una cara bastante atractiva. A mí de lo que más me gusta del frontal, sobre todo aparte de estos grandes grupos ópticos, es la línea que une a ambos. La verdad es que le da un toque muy, muy simpático. Y en líneas generales, esto al final también contribuye a que el coche tenga un aspecto atractivo. Una de las partes que más me gusta del nuevo volkswagen ID.4 es sobre todo la silueta, el lateral, porque es aquí cuando más se nota lo que decía Klaus Cicciora, el director de diseño del grupo volkswagen, que es un diseño movido por el viento. A ello contribuyen, sin duda ninguna, la línea de los hombros, en clara línea ascendente. Y todo ello se combina precisamente con la línea del techo, que es descendente. Todo eso permite que el coche tenga un aire muy atlético. Otro detalle que me gusta muy mucho y que se ve en el lateral son precisamente las manillas de las puertas, que están completamente integradas en las puertas y que solamente cuando abres el coche salen automáticamente. Esto, además de la línea del techo, contribuye a que el coeficiente de penetración aerodinámica del ID.4 sea de tan solo 0,28. Algo muy bueno, precisamente, para su eficiencia. Otro detalle que para mi gusto le sienta de maravilla a la silueta del nuevo volkswagen ID.4 son estas enormes llantacas. Llantas, en este caso, de 20 pulgadas. Un coche de estas características no puede ir con unas llantas pequeñas y estas le sienten a la perfección. Y ya que estamos hablando de la parte baja, otro detalle importante, la altura libre al suelo. Es de 16 centímetros, que tampoco es que sea una exageración, pero sí permite que el conductor pueda ir con cierta tranquilidad cuando se mueve fuera del asfalto. Y qué contar de la trasera. Normalmente los culetes son bastante difíciles de rematar, pero en este caso el equipo de Chichiora, la verdad que lo ha rematado muy muy bien. Al menos para mi gusto. Y a ello contribuye, sin duda ninguna, que los grandes grupos ópticos a ambos lados están unidos por esta banda de LEDs, que le da mucha personalidad a la trasera del volkswagen ID.4. Y luego este detalle, este saliente de aquí, que además le permite volverle a dar líneas de tensión y ese aspecto atlético que es lo que realmente están buscando. Y ya que estamos en la trasera, vamos a conocer la capacidad de su maletero. Como podéis observar, bastante amplio. Estamos hablando de 543 litros, ampliables hasta 1.575 si plegamos la segunda fila de asientos. Vamos, aquí cabe todo. Yo creo que es que, ¡hasta qué pollo! Dicen que la belleza está en el interior. Y en este caso, el interior del ID.4, la verdad, me gusta, pero sobre todo lo que quiero destacar, primero, es la situación aquí, en las plazas traseras. Fijaos qué amplitud. Fijaos que de mis rodillas, con el respaldo delante, todavía cabe una mano y algo más. Y luego, lo más importante, no tiene túnel central, que eso es una de las ventajas que tienen los coches eléctricos. Por tanto, aquí atrás, se va como en un palacio. Yo mido 1,83 metros de altura. Y la verdad que voy súper cómodo. Vamos a comprobar cómo se ven las cosas desde ahí delante. Seamos sinceros, ahora mismo estoy sentado donde siempre me gusta estar sentado en un coche. En el puesto de conducción. ¿Y qué se puede contar del puesto de conducción del Volkswagen ID.4? La verdad, mucha sobriedad, mucha limpieza, todo muy zen, limpito. La verdad que a mí me encanta este tipo de diseños, nada de recargados. Y aquí se lo han tomado muy, muy, muy en serio. Tanto que no hay apenas botones. Todo se controla a través de lo que corona el puesto de conducción. Desde aquí, desde esta pantalla de 12 pulgadas que está ligeramente orientada al conductor, como debe de ser por otra parte, se controla absolutamente todo. Tanto la telefonía, como el sistema de navegación, como la música, la configuración del coche, absolutamente todo. Es una evolución de las pantallas del sistema de infotainment que hay en el grupo Volkswagen, que a mí no me terminaban de gustar por el hecho de que, por ejemplo, el sonido se tiene que controlar de una manera háptica. Es decir, no hay ruedecitas y yo soy más partidario de ruedecitas. Pero bueno, para gustos, los colores. En líneas generales, como digo, es un puesto de conducción muy limpito, de diseño muy sobrio, con mucha modernidad, mucha frescura y que se parece muy mucho al del ID.3. Otro hito innovador e importante del ID.4 es precisamente la posibilidad de contar con un Head-Up Display de realidad aumentada. En este caso, aquí no se ve, pero yo tuve la oportunidad de verlo en el año 2018, cuando el ID.4 era todavía un proyecto. Y la verdad es que es impresionante. Sobre todo porque al ser de realidad aumentada, te permite que se proyecte toda la información a 10 metros por delante. Es decir, por ejemplo, tú estás buscando un sitio para ir a una dirección y quieres torcer a la derecha, no sé si es a la derecha o a la izquierda. Pues bueno, el sistema de navegación a través del Head-Up Display te proyecta la señal hacia donde tienes que girar. Esto, aparte de aportar mucha seguridad, sobre todo lo que hace es minimizar el estrés que produce circular por zonas que no conocemos. No quiero perder la oportunidad de hacer mención a otro aspecto del interior, los asientos. Yo acabo de probarlos, son súper cómodos y cumplen con los estándares AGR, es decir, Aktion Gesunde Rücken, que en alemán quiere decir acción espalda sana. Son, la verdad, muy buenos. Comentaba al principio que con el ID.4 Volkswagen regresa a su esencia, a sus orígenes. Y es que el ID.4 monta motor trasero sobre el eje posterior y es tracción trasera. Es decir, como el primigenio Beetle con el que comenzó toda la historia de Volkswagen. El ID.4 consta de dos tamaños de batería. Pure, en que la batería almacena 52 kWh de energía neta y proporciona una autonomía de hasta 340 km en protocolo WLTP. Y Pro, con una capacidad de 77 kWh neta y autonomía de hasta 522 km en protocolo WLTP. Además, el ID.4 cuenta con tres etapas de potencia. El motor eléctrico, que se encuentra en el eje trasero, está disponible en cuatro niveles. En los modelos Pure existen dos niveles de potencia de 109 kW, es decir, 148 kW, o 125 kW, 160 kW. Y en los modelos Performance, otros dos niveles de potencia de 129 kW o 150 kW, es decir, 204 kW. Con este motor superior, el ID.4 acelera de 0 a 100 km por hora en 8,5 segundos. En todas las variantes, alcanza los 160 km hora de velocidad máxima. Por otro lado, a lo largo de este año se lanzará un modelo superior deportivo, GTX, con tracción total y que supondrá un punto de inflexión dentro de la rama eléctrica. Y dejo para el final la parte más dolorosa, el precio. ¿Qué cuesta el ID.4? Pues bueno, está disponible desde 38.085 euros para la versión Pure Performance. Es decir, un precio que es bastante interesante y que lleva a lo que decía al principio, a que Volkswagen vuelva a su esencia, a ser el coche del pueblo. No nos podemos olvidar que un Tiguan con unos cuantos extras se puede llegar a los 40.000 euros. En este caso, estamos hablando de 38.085 euros, que con campaña promocional se podría quedar en unos 36.000 euros. En el caso del coche que tenemos aquí presente, el First Edition, la cifra sube hasta 45.485 euros. Pero con lo que hay que quedarse es precisamente con eso, que el coche, el nuevo Volkswagen ID.4, está disponible desde 38.085 euros. Un precio, a mi gusto, bastante interesante para tratarse de un coche eléctrico. Así, sin más, con esto termina la presentación del ID.4. No os olvidéis de suscribiros al canal de Autoville y sobre todo visitar regularmente autoville.es. Sed buenos y cuidaos mucho.